Nace en la nevada Sufriendo porque van alegre a la tierra mía Alegre llegue yo Como esas aguas de la serranía A mi terruño que tanto quiero Donde dejé la novia mía Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo Todas las cosas que yo había dejado seguía El mismo cerro lleno de tristeza Las mismas calles llenas de recuerdos La misma torre vieja de la iglesia Dándole bienvenida al forastero Como es natural yo me pregunté Si el amor de mi novia Como mi pueblo no había cambiado Salí a buscarla pero no la encontré La necesitaba desesperado Una lavandera que venía del río Me dijo que en la orilla la había dejado Y una paloma voló Como mostrando el camino Y una paloma voló Como mostrando el camino Y en el aurel donde se paró Ella tenía su nido Y yo encontré mi amor Ay mi nido de amor Mi nido de amor Mi nido de amor Mi vida Ay mi nido de amor Lo mismo que el mío Mi compadre es la piba La encontré en el río Muy entretenida Muy entretenida Dibujando en la arena Figuras de amor Cada figura que ella dibujaba Era como una pena que alejaba De su quinceañero corazón Radiante estaba el día Tan linda se veía mi amor Que una mariposa al ver su belleza Detuvo el vuelo y se volvió una flor Y hasta los árboles por su presencia Vencieron su orgullo Que se inclinaban como por encanto Ante su hermosura De un remolino formado en las aguas La acariciaba mansamente Y yo fascinado por tanta belleza Que provocaba besar el ambiente En ese momento sorprendida me miró Y su mirada reflejaba La pureza de un gran amor Me decían sus ojos Que todavía me amaban Que no me fuera más de su lado Con mucha alegría Entonces comprendí Que el amor de mi novia Como mi pueblo no había cambiado Y la paloma voló Con rumbo desconocido Y la paloma voló ¡Aaah! 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 ¡Aaah!